Continuamos con las informaciones. La convocatoria de la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano está cimentada en la existencia de tres listas de miembros, según revelan integrantes de la facción de Hipólito Mejía. Como nos cuenta Francisco Metrano, los PRDistas dan los toques finales al local donde se realizará este encuentro político. La invitación es abierta y no se impedirá la entrada a ninguno de los integrantes de la Comisión Política, órgano de decisión del PRD. Estamos trabajando en los tres listados, el menor tiene 249 y el mayor tiene 264, pero hay algunos puestos vacíos, es decir, que se está trabajando con el peor escenario que es de 261. El propósito de este encuentro es establecer la fecha para la realización de la Convención de Renovación de Autoridades y escoger la comisión organizadora de dicha elección. ¿Y la Junta Central Electoral ha sido convocada para que...? Se ha sido pedida que supervise la reunión. ¿Y confirmaron ellos? No, no, no ha dado respuesta. En el local, elegido para el encuentro, personal de Ornato e Ingeniería daban los toques finales para dar cabida a más de 300 personas invitadas. Yo no creo que aquí hay triunfo ni derrota para nadie. Aquí de lo que se trata es de institucionalizar el partido, de hacer que los organismos funcionen. Se le pidió en dos ocasiones que convocara, 92 dirigentes de la Comisión Política y esos 92 dirigentes decidieron convocarle ante su negativa. Y eso es lo que dicen los estatutos, que ante la negativa del presidente, entonces la tercera parte puede convocar. Los PRDistas, seguidores de Hipólito Mejía, han procurado atar todos los cabos que en la anterior Comisión Política del 1 de junio fueron tomadas en cuenta por el Tribunal Superior Electoral para anular sus decisiones. Y los miembros de la Comisión Política del PRD están convocados para este martes a las 3 de la tarde en el local del Distrito Nacional en el sector de Gascue. Francisco Medrano, CBN.